Es mi deber alertar de que Pedro Sánchez va a aprovechar estos días de agosto con España de vacaciones para asegurarse el poder a toda costa y cerrar sus pactos a espaldas de los españoles, que nuevamente está mintiendo a la nación, puesto que ya tiene un pacto con Puigdemont. En dos semanas comparecerá para decir que el presidente Fijo no puede presentarse a la investidura porque él tiene los acuerdos necesarios. Cuando es el presidente del Partido Popular, la fuerza más votada es quien ha ganado las elecciones y, por tanto, quien ha de dar ese paso primero. El acuerdo de Sánchez es tan vergonzoso como que los enemigos de España le hagan presidente. Nunca democracia un perdedor se había apoyado en delincuentes y enemigos de España para ser presidente del Gobierno. Y ante esta situación señalo que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones y pretende mantenerse con los que odian a España, que Sánchez se apoya en partidos desleales con el Estado de Derecho y el régimen democrático, utilizan la democracia para acabar con ella, con nuestra libertad que garantizan las leyes justas e iguales para todos y que nunca, por todo esto, van a ir limpios a las urnas. Estos son los que van a hacer presidente a Sánchez. Y ahora tendrán que explicarlo ellos. Y alertamos a todos los españoles de que Pedro Sánchez ya lo tiene todo pactado. Esto de 15 días para pensarnos las cosas, para, nuevamente, traición a su fiel estilo. Sabemos que es mentira y que, precisamente, en estas dos semanas y con España de vacaciones, por la puerta de atrás, como acostumbro a hacer todo, es cuando va a asegurar su permanencia a toda costa en el poder y es cuando va a vender literalmente nuestra nación a sus enemigos. Con respecto a las palabras de Esperanza Aguirre, yo estoy muy agradecida por su confianza, la verdad, pero pienso que esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves estuviéramos en un mítin con el presidente Feijó, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios. Y la persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy. Hola. Buenos días. Yo soy infantil. Gracias.